¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo anda el rollo? Ah, pues quién sabe. Oiga, qué pinche buena coordenada pegó con los pinches fundijos, ¿no? Al video que subió. ¿Está curada esa madre, no? Una buena raza con la madre. ¿En qué andar con poborre, güey? ¿Pinche borre, güey? ¿Qué piensa, verga? La pinche pluma de aquí pide acta de nacimiento, pasaporte, papacú y ti. Ah, qué verga. ¿Te pilló la cartilla? ¿Te pilló la cartilla? ¿El COVID, verga? No lo dudo. Sí. Me pilló un COVID. Mijo, es que la seguridad es todo, papá. Y acuérdate que Fidel Puyado ahorita se cocina aparte, mijo. ¿Dónde está con Luis Miguel, Marco Antonio Solís y la verga? ¿Está traído pendientes? Tú piensas que estamos en la favela, aquí a la verga. En la favela. ¿Qué rollo? Yo lo he mirado muy activo. Lo he mirado en Berguiza. Lo he mirado haciendo un chingo de cosas. Y esto no es realmente una plática. Ya hicimos el sin filtro. Esta es para ver lo que usted trae ahorita. Lo nuevo que le quiera presentar a la gente. Y lo que le quiera tocar. Ya está. Pues mira, fíjate que ayer grabamos conservando. Y se dieron unas cosas bien perras. Hicimos un reto con el Conríquez. Que anda remitando. Pues como ya pudiste ver. Con mi compadito. Ahí hemos hecho un reto con él. De una composición de él. Ahora tocó una composición mía. Y fíjate algo bien curioso, güey. Yo andaba. Como que has visto dando en chinga, ¿va? Y luego me dice Tito. Oiga. Una rola nueva que tenga por ahí para grabar. Este. Un reto ya que me tocó comprar a mí. Te pongo una suya. Si mole. Y llegué a la casa y me habló en la tarde. ¿Qué rollo no le hizo? ¿Qué rollo no me lo mandó? Ya en la noche. Compa, llegué bien puteado. De grabar con el Conríquez conservando. Llego, me acuesto. Y me pongo a escribir. 45 minutos hice un corrido. Después. Verga. Yo me tengo que dormir. Dije, porque tengo que hacer más cosas. Hice otro. No me dejaba dormir en la cabeza. A la vez que si no le gusta, voy a hacer otro. Hice los dos. Todo el día estuve en ajetreado. Fuimos a ensayar. Para la noche. Ya que llegamos. Y con la chingada. Pues se juntó mi compa Ramoncito Delta. Para hacer un rueto. Después empezamos a tocar corriendo nosotros. Y llega Tito. Oiga, ¿nunca le mandó el corrido? Pues la chingada. Es cierto, compa. Se me fue todo el día. Le dije, valiendo mal. Lensen. Él corrido un pedacito. Ese. Oiga, ¿le puedo mandar? Ese, ese quiero. Verga, neta. ¿Le gustó? Un vergal me gustó. Y yo se lo hizo especialmente para ellos. Para el estilo de ellos. Y lo grabamos. Se llama El Chofer. Y pues quedó algo bien. Que ahorita vamos a entrar. Vamos a entrar pedacitos. Para no chatearlos. Pero. Como siempre estrenan las cosas. Donde tengo las pinches letras. Estoy cargando el teléfono. A la verdad que te da perdón. Que agarra poquito. No, está bien. Unas de las clásicas de nosotros. Mitades. Y ya lo último. Ya aquí en tu en vivo. Estrenamos. Esa, 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 esa voz me agrada. Esa voz me agrada. Esa voz me agrada. Porque la gente. Para que. Este, los fanáticos que de nosotros. Que, 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 que tienes ahí por ahí en el en vivo. Pues que lo escuchen. Porque. Así como hay fanáticos, ¿sabes? Hay muchos haters también. Tienes. Tienes culero y. Vales verga, perro. Y no, no, no. Cosa de su puta madre. Ya todos tengo aborrecidos. Oye, carnal. Yo pensé que no te salían a ti de eso, güey. Yo pensé que no más a mí. A todos nos salen. Oye, pues no somos moneditas de oro de nadie. Para caerle bien a todos. Oye, como si fueran perfectos. ¿No? Los, los, los Jesucristos estos. No, no. Es que mira. Está muy fácil estar. Ofendiendo detrás de una cámara. Pero de frente se pierdan la verga. Un culo. Ay, conozco varios de esos yo. Sí, en la neta vale más darle por el lado. Y a la gente que no apoya. Yo los comentarios negativos ni los pelo. Yo pelo los positivos. Porque por algo están escribiendo. Eso es lo que vale la pena pelarlo. Mira, con decirte, con decirte que el respeto que le tengo de su música. Dije yo, voy a sacar las que tenía desde el año nuevo. No las sacaba. Dije, vos te voy a poner a la verga. Sí, a la verga. Hasta el culo me voy a poner. Y dije, me voy a hacer un vasito. Me hice un vasito en lo que llegaba a usted. Porque me puse con el copio en el ranchero a tomar. Tipo cantinones a la verga. Le pusimos hasta el culo. No es perro, la neta. Oye, me parece clorofila de verga que te quitas ahí. No, ¿qué pasa? Que le echamos a esta madre, mire. Al bus. El bus para que agarre saborcito, pues. Puedo contar una vez que me tomé un bus. Estaba muy... Estaba muy río. Yo, a veces, en pensiones. Estaba previo con unos 17 años. Y andaba chirineando con unos clientes. Y me pude tomar bucana con bus. Y no podía dormir. Tenía el corazón. Ta, 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 ta. Y yo en un hospital a que me pusieron una inyección. Me estaba muriendo con una madre. No, es que esos chorritivos no van para que agarres a borgo. No, no para que se lo tire uno a la verga. Ah, güey. Oye, tú tráete tu locosectón, borrego. No, borre, ya llegas bomboneando, borrego, aparte de todo, loco. Oye, que te pongas bien verga, dice. Es 57. ¿Qué tal? Aquí anda también el primo Chapo, el bajo ahí de este. No alcanza a salir el viejo. Ah, mi viejo. Saludos. El que siempre falta aquí, que es típico el baterista. Este siempre está dormido. Siempre falta. Siempre llega más tarde que la verga. Y le vale verga. Haz de cuenta que estoy en putado, estoy esperándolo. Y llegue. Chúlele, no vale verga. Soy la mera verga. Ya llegué. Oiga, hágale como le hago yo. Llega a estar un ensayo o un compromiso. 100 dólares menos a la verga para la chava que viene. Ah, no, no, no. Eso ya no le afecta. Ya, ya, ya. Y aparte, no, yo pienso que no me merezco eso y la verga. Ah, vaya verga, entonces. Es político, pues. Y la neta lo compensa que toque muy perro, pues. Y ya, haz de cuenta que nosotros ya estamos resignados. Este en vivo ya sabía que iba a ser con el Chapo, el Bajo. Y mi compa Borrano Gosexto y Segunda Voz. Y ya nomás yo. El baterista lo descartamos, pues. Si acaso llega a llegar ya que ya se había terminado. Voy a llegar ya a las 12 de la noche. Chúle, chúle. Ya llegó la mera verga. Oiga, en todos los grupos, carnal. Hay uno que tenemos que lidiarlo a huevo ya, ¿no? Ah, ese ya. Ese ya está como quien dice. Ya estamos resignados, carnal. A como es mi compadre. Pero, pues, ni pedo. Me toca muy bien y ahorita para agarrar un baterista bueno de confianza está muy cabrón. Carnal, ahorita, antes de empezar, no sé. Porque vas a complacer a mucha gente, si tú quieres. Sí quisiera que me complacieras con la que me guste un chingo. El corrido que me encante, mamá. De hecho, te voy a decir, vamos a empezar con esa. Y no te voy a decir cuál es. Nomás te voy a tocar unas cuantas acordes para ver si será. La que vamos a ver. Ah, ya. Pero completamente me dice. Ya es para ya me entran la mitad de esa verga. Ahí te conozco más o menos, mamá. Ese es verga, la verga. Está bien parro, güey. Y luego, mi compadre borrego. También es una verga para tocar. Pero, mira, mira. Hay que afinar. Tardo un vergal afinando. Que estoy diciendo de... Borre, el borre cuenta que es un guitarrero como los migueleros, como nosotros. Sí, sí, sí. Es que usted sí me entiende, güey. Yo sí lo entiendo, compadre, porque yo sí estoy también. Ah. Pero trato de tener unas tres, cuatro guitarras detrás de mí. Para que si se afino una, agarro la otra en caliente y no pierdo el tiempo. Oiga, que estás tocando. Que estás en una fiesta privada. Sí, buenas noches. Para seguir con ti. Y la otra. Y luego, siempre los músicos de Culiacán, güey, empiezan a la tonada con el bajo del amigo que se fue. Una mamá de pesado. El amigo y empiezan la baterita. Estás, eh, qué verga. Ven a hacer una verga. O sea, rato. A su mamá. No, güey, que el amigo que se fue y la verga. Sí, pues empiezan con sus cosas y la gente irá a esto. ¿No le gusta eso? De Intocable te dije, pesado, güey. No, es que la verdad no son muy fanáticos de la música así. Está muy perra. Pero no, casi no lo escucho, pues. De este, pero pues ya. Ahora sí te creo. ¿Verdad? A ver. Un re. Acuérdense que estaba dentro de mí. Es que el de fan, yo uso mucho de fan, pero la tengo en otra casa y como ya las prisas, ya estaba como ajustado el tiempo. Este lo tengo de colección, que me lo regalaron. Está bien perro. Y lo tengo ahí guardadito nomás. No, no supo tocar, pero pues vamos a echarle ganas con esto porque se desvuelve. Yo empecé a cambiar desde unos trece años. Así brinco por el cartel alellano, que me miran casos de la colonia. En todo un así deportivo del año. Es aquel que trae camisa de los cholos. Y el flaquito de Tijuana muy mentado. De los reyes y fletes más cotizados, los manejos de los solicitados. Y faltando por las calles va su yalbo. Y me comienzan a marcar los colombianos. Hay que seguirle mandando a los caballos, para que sigan los billetes circulando. ¡Vamos! 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 Saben que tengo batalla a mi mando. En mi handice le he dejado demostrado. Enemigos, tenganme mucho cuidado. Personalmente yo atiendo mi mercado. Pero los que me usando bien relajado. Los voces en la planilla empajados. Más astuto y más cabrón en los negocios. En el servidor los consejos enguñados. Hay respaldo del señor que no se mueven. Pesco siempre donde quiera se ha notado. Mis compadres cuatro que siempre cuidaron. Son los que andan en la bola trabajando. Trabajando. Más astuto y más cabrón en los negocios. D.I.P. es el vato que recibo Si se trata de escuchar música en vivo Marcas registradas son mis preferidos Se ven que tengo batalla a mi mando El noticia lo he dejado demostrado El enemigo es tener mucho cuidado Personalmente me atiendo a mi mercado Las leyes de andar bien relajado Unos botes en la playa bien pasados Sea viernes o también entre semana Con las cepes yo manejo la vagancia El leve zapato mucho a un perragaón Al estilo del encajado con elegancia Polarizado y sin placas son mis carros Y mis duros pa' no hacerme de confianza Ay, los dejo bien pendientes de mi plebadán Ya me voy y llevo el rumbo, no pensé nada Con las cepes yo de noche o madrugada Y voy a reírse, pase a mi caravana Y un saludo para usted linda, mi pana Sabe que tiene sobrinos que respalda A la verga, güey, qué pinche corriote, güey Ahí quedó el flaquito de Tijuana Una ruleta que Planeta de la Frontera Nos ha abierto un chingo de puertos Es otro pedo ese corrido Porque está como que agregado Pero de fiesta, pues, ¿entiendes? Y la gente, verga, verga, verga Te vamos a mandar al doble A mi compadre, a mi, porque ¿Qué es? Desde que entra el piquetón De que perro se escucha De que entra la corona de ahí, güey Un poquicito de sabor Ese, ese, nada Al corrido Por ahí estaba comentando A mi compa Abner Má El doctor, dice el viejo Se lo mandamos al compa Abner Jalado Aquí después de adelante Usted es el que manda Ya, ya estoy complacido yo Ah, pues, viejo Pues aquí en la raza Como te dije Vamos a mandar mitades Para tener tiempo de De complacer a todos, ¿no? Jalado Que tope ahí Un re El doctor Vamos a ver un re Uno, dos Desde abajo Como varios Comenzamos Yo empezaba Desde los catorce años Aunque es muy fácil Es el contrabando Va subiendo Y los putazos Aguantando Y está muy caro Un momento Voy a prenderme un tabaco Para seguirles Con la historia Que hoy les canto Que el amigo La confianza Fue ganando Cada día Se fue más relacionando Sigue Sigue Fierne Hoy Estatales Con rango De inteligencia Y en las días Me he quedado A la fuerza Sin curas Me he quedado Secuestrado Para acabar Y en las días Me he quedado Y en las días Me he quedado La confianza Y en las días Pero es como todo Cuando está subiendo Rulan los microtes De calle el gobierno Hoy ya está la de Me piden los versos Quieren que les canten Yo no estoy de acuerdo Y hace poco Un ché Y me atorció Moviendo Dale de trabajo Pa' que se lo quiera Casi estoy seguro Que fue con un dedón Alguna madrina Por aquí en San Diego Todo el tiempo Todo el tiempo Por los sapos Por las madrinas Y también Por la pinche gente Mitotera Es como eso No podemos Compá' Fidel Yo digo que se corrió Por eso pegó Porque se mienta los dedos A las madrinas Y que me mitoteó Y que caí Y que siempre Hay gente que trae Ese corajito De que me cayeron Y que por culpa De este perro Y era mi familiar Era mi primo Siempre son Siempre son familia Que el primo Fue lo que la verga O los mejores amigos O caíste en el bote Y le cogiste a la mujer De tu socio de afuera Y es un pedro Tenga tu madre Sí Toda la neta la cosa Es una cochinada Como dice La canción esta Diablos Este mundo Se ha vuelto A una cochinada Todos son corrientes No respetan nada Se dedican Nada más A criticar Muy cierto Y rayos La misión Los tiene bien Atalentados Las marcas Los tienen bien Alucinados Todo el mundo Pegado en el celular Y ojo Y ojo Lo sigan Humillándome Y viendo de arriba Pero cuando menos Piensen Bala mía Porque yo sé Que me voy a superar Cierto Pero trato de ser Chingo Sin chingar ¡Gracias! sin chingar, a la gente que lo conoce, pues... ¿Chingón sin chingar? Sí, nada más chingón sin chingar, pues. Déjame decirte que no lo había escuchado, al chile, no lo había escuchado, y la meta a la verga, güey. Pero bien matadora la puta letra, güey. Sí, se chingan. De hecho, pues estoy tratando, fíjate que este tema es mío, de composición mía, estoy tratando en cada tema, pues meterle algo que la gente... Ah, verga, este sí me quedó, esto sí me pasó. Real, pues, real, sin tantas sin tantas ña, como quien dice. Oye, pues es que realmente le estás pegando una puerta de palo a todo tipo de personajes, porque les embona a muchos de esos tipos de letras. La neta que sí. Este corredazo por acá, se llama, sigan atentos también de lo que nos está sonando por acá, en el otro lado de México. Es un pedacito para toda la gente que lo conoce. Pueden, ¿no? No, mi. No, mi. No, mi. No, mi. Ahora que lo ven al muchacho Que anda alivianado En su Mercedes Pa' arriba Y pa' abajo su mando Que andan hablando Que como le hace Si eres un pinche y vago Solo de lejos estoy observando Y por la ventanita El humo echando No sé qué tanto le duela Que vaya avanzando Yo quiero brinque la raya Pa' acá pa'l gabacho Pues batallando Mi jefita y mi apá se la rifaron Para que la mesa hubiera un buen taco Son mi motivo Y también mis hermanos En los canales hay por el Eimo De Rol en Tijuana En el Mavir y un gallo La mochila a mi casa Varias hazañas Bendito Dios Hay charras pa' contarlas Ahorita andamos yo cada mañana Voy a demostrarles cuánto traigo ganar Ahorita y a mi casa Ah, quedó ese corriazo Se llama, sigan atentos Para toda la gente que nos lo pide Que lo ha apoyado por mucho Ese corriazo Se prende la gente Oye, yo creo que es muy normal, ¿no? En vez de decir, mira el pinche Firona Es un pinche Marceón, felicidades por él Hijo de su puta madre, malandro alberga Metiendo pastillas Eso de las pastillas es la clásica, ¿no? O sea, me creerás Mucha gente dice que mamón Pero me creerás, güey, que yo no sé cuánto te cuesta Un kilo, una pastilla, güey, esa mamá Te lo juro, güey No sé yo cuánto cuesta O para qué es, cómo se miden Porque escucha que la piedra, que el agua, no entiendo yo eso, güey Pero la raza es esa que inventa, güey O sea, a mí háblame de kilos de tacos Cosas de esas ¿Cuántos tacos salen de un kilo y esa madre? Porque pues, mi papá me lo enseñó Son tan ignorantes, güey Que piensan que nomás se hace dinero en ese rollo, güey Exactamente Se puede salir un chingo de cosas, la neta Y machín y como para que Nomás se claren esa rollo ¿Tras un carro? Ah, no, ese güey Anda de malandrino No, no, la música no deja para tanto ¿Cómo no va a dejar, güey? Pues hay regalías, hay conciertos Exactamente Pueden vender productos No sé, hay muchísimas cosas que hacer Pero la raza, pues se clava Bueno, vamos a seguir Porque la neta El comerciante dice Por acá están pidiendo la catafixia también ¿Y ahora pues? La fea La fea Tacho y pie, tinta de universitario, no. Y marca de su calzado, caro. Liner era perfumado, 16 años yo comenzaba. Piense en la montaña, la base. Mi hepariano pegaba vuelos. Tiempo más, todo se acaba, los 18 pa'l norte brincava. Un sueño de brincava la raya por su puesto que lo aprovechaba. Me sentaron los cueros de rana, en San Diego es donde yo vivo. La pista radicto seguido, cántame un chavisito. Sé donde doy mis gustitos, que me cero fin. Que mota móvil, hoy todo cambió, nueva dirección. No soy traficante, soy un comerciante. Los mejores autos se podrán comprarme. Radicto foro tal, por si gustan saludarme. No soy traficante, soy un comerciante. 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 No soy traficante. No soy traficante, soy un comerciante. Dígate que siempre me termino con eso nomás. Se me hace que esa madre es como que identifique el grupo porque... Tu sello, pues. Hay mucha gente que... Yo siempre trato como que terminar acá. Sentimentalona. Oye, es que no se usan casi los corridos eso y cuando lo estás tocando de repente terminas. O sea, está marcando como que ya el estilo de marca, pues. Sí, así es. Pues ahí te mandé ahorita de lo más sonado en marca. Fíjate que te comparto que, como hemos estado yendo a Estados Unidos ahorita, se ha puesto bien perra la cosa con esos corridos. Desde que empieza el... ¡Pip, pip, pip! Ahí es fanatismo, está bien perra. O sea, te vas un antro aquí y sí. ¡Ah, ah, ah! ¡Guau, guau! Pero allá hace otro pedo. ¡Tin, tin! Se siente la vibra. ¡Ah! Tiran botellas en cagadero. Tocas una fiesta aquí en Sinaloa, en el grupo local. ¡Ti, ti, 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 ti! Está la gente así. ¡A ver! Y pasa así, y tú, perra, pues, en otra parte. Y vas para Tijuana y pip, 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 te copas. Ahí le va la botella y la verga y se hace un cagadero. Pero no, aquí tú dices, esta gente no se irá a mintar. Bueno, borre, no quieren corridos. Las cumbias, güey. Las cumbias, nada, están con la cara de culo. Le das tus románticas también, güey. Entonces, ¿qué vergas quieren? Pero así es Sinaloa, carnal. Este peor es que es Sinaloa, sí, güey. Porque te vienes para acá, para el sur. Y en el sur la gente viene entregada también, güey, completamente. Pero obviamente la gente de Estados Unidos es más entregada todavía porque muchos no pueden venir a México. ¿Sí me entiendes? Entonces, se fanatican más chingos. Y aparte de que cada vez que hacen... ¡Eh! Es un pinche Benjamin que mira que entró en la puerta la verde y uno está más contento. Eso, man. No, y aparte somos... O sea, siempre, siempre se siente el cariño a la gente, güey, no. Y aquí no, aquí es como que... ¡Pendejo! Le fue la música, pendejo. No vale ver. Oye, la raza por acá están pidiendo mucho el de las avionetas, el de Mágico. Este... ¿Qué están pidiendo? Ahorita les voy a... Les voy a de este... ¡Mafea! Andar a sus corridos, mira. Tengo aquí algo nuevo. ¡Ah! Eso, 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 eso. Sí. Y nomás que con el acordeón todavía no se ha salido muy bien. Son primicias. ¿Cállate? Sí, ¿cómo sé? Sí, con bajo sexto. Esto es algo que va a salir con Grupo Delta, ¿no? Son dos versos de cada... De cada ruta van a dar dos versos para no quemar tanto. ¡Chingón! Pero el chiste es que... Que algo aquí en el en vivo quede, pues, para que la gente lo escuche. Ya está. Luego, esto se llama Las Tres Letras y viene el dato con mis compas del Grupo Delta. Yo los invité a ellos. Y esto es más o menos así. Está en solo. Se escucha zumbar la fea, cuidado con las tres letras. Traen chavalada, también traen gente de antaño. Las patrullas de instantes, que si pasa algo extraño. Como han pasado los años. Traen power, lo saben daño. Son las fuerzas especiales. En cascados y con traje. Y se emocionan cuando les toca pelea. Todos se alistan si se trata de un problema. Y si sube la marea. Pasó un convoy de la fea. Ese se llama Las Tres Letras. O la fea, por ahí. Al principio me equivoqué. Estaban medio nerviosón. Es un corrido reciente, pero pues ahí salió. Un pedacito, ¿no? Está perro, güey. Está perro, ¿eh? Bien agresivo. Este se grabó con Grupo Delta. Y de este... A ver, vamos a ver. ¿Qué más te podría enseñar? Este se llama... Mira, este es mi próximo corte. Este corrido es muy personal. Y es el próximo corte. Espero que te guste y lo escuches. Ahí va con el niño. ¿Verdad? Tócalo en... Ahí dice, el niño. El próximo corte ahí. Vamos a meterle todos los kilos. Desde morro le busco a la vida. Me esfuerzo bastante pa' sobresalir. Enseñanzas nunca se me olvidan. Quedaron marcadas en mi porvenir. Soy político para tratarlos. Inteligentemente me sé manejar. Específico con mis comentarios. Porque hay muchas ratas clavadas por ahí. Qué rápido cambia el mundo por aquí. Me volteé poquito y hablaron de mí. Les raspo, les duele. O qué es lo que quieren. Ya vieron que el niño se empezó a reír. Y no es lo que tenga o que quiera tener. Pensaron que siempre estaría a su nivel. Más se equivocaron. Su plan fracasaron. Pues con este niño toparon pared. La cosa sí está dura hoy en día. Y hasta la familia te puede golpear. Por el material o por la envidia. También por cizaña que meten por ahí. Golpearon al lobo pa' atacarlo. Y se paran el cuello de que yo estoy mal. Todo se acomoda con el tiempo. Más no estoy dispuesto a pronto perdonar. Me dieron la espalda y casi me frustré. Más salí adelante y solo demostré. Que podemos solos. Que a todos le atoro. Que traigo el talento que nunca vio usted. Y cualquier ratito ya lo podrá ver. Va a salir a flote solo quién es quién. No hay inconvenientes. Quedamos pendientes. Saludos del niño que usted vio crecer. Ahí quedó mi compa. El niño me lo entré completo para que lo escuche la raza. Por primera vez así en el en vivo. Oye, qué perro está, güey. Se escucha algo bien ese cortecito. Composición no es servidor. Y pues esperemos que remangue el corredazo que la gente le guste. Que se identifique, ¿no? Hombre, güey, la neta, te felicito. Pinche letra que te avientas. Y el estilito ya está bien marcado de composición y cantada tuya, güey. La neta, que es algo chingo. O sea, lo chingón de la música, es decir, se escucha que entra el acordeón o que entra la voz. Dices tú, ese es fiel, marca registrada. Sí, es que la neta siempre tiene que uno hacerte identificar en caliente porque puedes tocar culero, feo, o bonito, o que tú quieras. Pero tener un estilo, ya chingas. Pasa el teléfono, mira, que está vivo el militar. ¿El verde militar? Ah, no, el verde militar. Es que sí, se te la ponía. Está al pago, güey. Está prendido. Tiene vida todavía el hijo de la chingada. Pasta el corridazo. Mira, a ver. Vamos a ver, te voy a cantar un pedacito de lo que hablamos con código FN y AR. Calado. Presento. Estaba en mi modo. Dice. Desde muy chico le andamos buscando, mucho le hemos batallado. Poco a poco me voy relacionando, México y el otro lado. Sí. Y pensar que comenzamos de cero y ahorita muy recio andamos. En Culiacán me paseo muy tranquilo y por todito el Estado. Mafia y gobierno, tengo a mis amigos, entre ellos los encascados. Sé defenderme, pero con palabras arreglo y sigo sumando. Gracias, hermano. Los arrancones allá en la norte, para tomar me gusta la noche, ruleteando en la Plaza Aventura. Ya planeamos una travesura, un Rolexón en la mala mano. El after party va comenzando. Vayanle marcando un buen DJ. Mañana arrancamos pa' ti, yay. Listo por acá. Esa parte es de código. Ahí en Tijuana también navegamos, no más que allá soy discreto. Está revuelta toda la plebada y están muy bravos los pepos. Y aunque sé bien que yo no debo nada, mejor los vio de lejos. Ahí en el norte ya estuve encerrado, tuve pedos con ladera. Ahí con un primo guardado ha mandado, rápido cayó el problema. Como dos años estuve guardado y no vuelvo a pisar a la reja. ¡Vamos, amor, a la tercera! En Culiacán, donde yo soy nacido, acá en la orilla donde resido, también me voy pa' Guadalajara, pa' pegarme una buena destampada. Se me da la letra, güey. La gladiador ya tengo la... Otra vez. La gladiador ya la tengo lista. También mi Audi ya está en la pista. Luego les cuento cómo me fue. Y todos me apudan el chofer. La hice así como segundiado, porque Tito, como es segunda, canta con tipo segundiado. Sí, mon. Esa madre la hice 45 minutos y le gustó me hagan al Tito. No, tú aquí ya traes el caminito, mijo, como el de los románticos. Cuando compone... Oye, la espinosa de dos ríos, el culián, ahí compone una canción romántica. Tú estás igual, ya traes el estilo para los corridos, güey. Sí, nomás que es con la chingada. Como son nuevos, güey, me pasa que me trabo, porque pues no me acuerdo muy bien de la letra, ¿me entiendes? Oye, hablando de su pregunta por acá, licenciado Rojo, ¿cuánto cuela por un corrido ese? Que vayan a ver la entrevista de Margarito Music, ahí ya está la respuesta sobre eso. No, no voy a decir aquí, vayan a ver la entrevista con Margarito Music, ahí les dije cuánto se cobran por un corrido. ¿Metiste un pinche gol, verga, quería que me lo dijeras aquí? Oye, estás pesado. Oye, es que sinceramente, si van a ver el video de Margarito, y ya escuchan, ya comentan ahí, y ya de forma entero. Si ahorita me dicen, no, es que es muy caro, como me voy a imputar, yo voy a andar a la verga, ¿y pa' qué? El baraje ya dijo que cobraba 25 mil dólares, ¿cuál es el problema? Yo no sé cuánto cobra. O sea, coméntenos a la verga aquí, ¿cuál es el pedo, man? De 6 a 10 mil dólares. ¿Qué diferencia hay de 6 a 10 mil dólares? Los videos oficiales, al de 10 se le hago un video oficial, y este, conservando. Se mete pa' que... Al Chile se me hace económico comparación de lo que andan cobrando los demás. Pues sí, pero muchas razas, tú sabes que, pues, haz de cuenta que todos dicen, hazme un corrido, güey, ¿qué haces? Trabajo en la construcción. Güey, está bien. Dime cuándo, pues, tú, ¿a quién se respeta su jale? Es su lujo, carnal, el corrido es su lujo. Es su lujo, pero mucha raza. Ah, güey, está muy caro la verga, dámelo en dosis, y se muevan. Eh, güey, no le voy a hacer corrido pepito más de verga, o sea, voy a hacer selectivo, y si quieres, y si no te gusta, pues, me vale verga. Así nomás. Oye, la gente, la gente no entiende que es un oficio la música como cualquier otro. O sea, sí puedes pagar, güey, eh, lo más caro que te quieras dar por un lujo, pero quieres un corrido y andas regateando. Eso nomás que... No, güey, pero es que la neta, ahorita cualquier cabrón le hace un corrido, güey. No, güey. Antes tienes que ser un, haber matado a un 30 vatos, haber secuestrado, no sé qué tanta gente, haber matado a uno que otro loco de la DEA. Antes hacían eso, ¿no? Ahorita no, güey. Ahorita qué rollo. ¿Qué te dedicas, güey? Ah, güey, pues, mira, tengo un taller de mecánico, mi papá se murió a la verga y me lo dejó, güey. Y, pues, así está el pedo, güey. ¿Y qué más? Pues, no sé tu historia, güey. Bueno, lo voy a dejar a mi criterio. Lo mismo, que es bien humilde, que es bien camarada, que es bien camarada, oye, güey, te pones... No, güey, yo no soy así. Pues, ¿qué veras quieres que le ponga, güey? Te estoy preguntando porque si qué quieres que le ponga. No, pues, tú sabes, güey, qué poner. Y es una chinga... A la verga. Pero eso ahorita ya, 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 como que... No me interesa componerle a... Cobrar por los correos y componerle a cualquier gente, pues, estoy siendo muy selectivo. Los correos que te acabo de cantar, ninguno me han pagado. Todos han sido así que yo he querido componer, pues. No, y está bien, porque cuando te lo hacen, obviamente... O sea, yo te voy a decir cero. Ahí andan varios de los que me hicieron a mí hace mucho tiempo. Y la neta, al Chile, cuando en su momento, o sea, me lo regalaron grandes personajes y todo ese tipo de situaciones, pero... Pero sé que lo que se cobra... Por ejemplo, a mí me hablan, güey, me dicen, oye, ¿cuánto me cobraría? Yo les cobro y me vale verga y si quieres, y te gusta, pues, para que me estés llamando. No, güey, así es. No, la gente, güey, mira, yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad, güey, pero no abro ni el Instagram, carnal, ya abro el Instagram porque me hubieron cada comentario tan pendejo. No mames, neta. Me los imagino en la taza del baño pegando un cagadón y le van a cagar la verga. Pendejo. Puto. Y uno que ha comido su comidita y no gusta. Puta madre. Te entra un temperamento fuerte, pues, y te agarras con el teléfono. Dejas el pinche plato de cereal. Al puto verga que cae el lila y te pones a... Ándale, güey. Por eso ya no agarro el pinche teléfono, güey, porque siempre puras mamás. O sea, si hay gente, la mayoría sí es gente, güey, de este coherente. Y dicen las cosas. Otra gente que no más quiere problemas, güey. O sea, como que está enojado con la vida. Sí, güey. Y luego a veces que... También los agarramitotes, güey. Que tienes tú ciertos clientes que estás al chín con ellos y les agarramitote no le diste un favor o lo que sea, güey. Si te pasó, ¿por qué no se chinga? Oiga, vale verga, el morro, la neta. Ya se lo subió. Vale verga. Y ya los viejones que te contratan. No, ya no, güey. Ya no, porque es muy presumido. Sin haber hecho nada tú, güey. No es porque habré los círculos y las chingles. ¿Entiendes? Siempre pasa lo mismo, güey. No, estés relatando mi vivencia, por favor, no. ¿Te ha pasado lo mismo? Bueno, yo tengo puros de esos que hablan puras mentiras de mí, puras mamadas, güey. Puras de esos tengo. Y me quieren quemar con fulano, consultando y la verga. Y después cuando terminan no se cuentan que es mentira, pues tienen lo mal ellos. Pero mientras... Estaba en un restaurante, güey, quien fue la cama el fin de la semana pasada. Y de este... Y ya, pues, llegué a comer y todo el pedo con mis camaradas. Llevo a la casa y el otro día voy al tato con un camarada y me dice, oye, güey, ayer llegó una morra a una fiesta diciendo que estás en tal restaurante y que llegó una morra y que te vació un vaso de agua y la verga y te lo vació y te mojó todo, güey, y se hizo un panchón y la verga. No mames. Güey, yo fui al restaurante, güey, me fui rápido porque me andaba cagando, güey. Le dije, eh, güey, ahí lo voy a hacer rato a la verga. Me fui a un mergilloso porque me andaba cagando, güey. Y ya, pues ya tuve, me acosté tempranón y la verga y al otro día voy para el tato bien a gusto, güey, con mi camarada. Ahí llegó una, güey, fuiste hasta el restaurante, Simón, güey, y él andaba ahí. Ah, pues la morra dijo que te vacieron un vaso de agua porque la verga. Es, güey, ¿cómo la gente, güey, puedes decir tantas mamás, güey? ¿De dónde sacan tantas chingaderas? ¿O por qué inventarte? ¿No tiene envidio o qué verga? Eso es, no tiene envidio, Carlos. o envidio simplemente porque el que tengas un ángel, una luz, o sea, que sabes que, porque hay gente que nace para ser mandado y hay gente que nace para mandar, carnal. O sea, los líderes, hay gente, ¿cómo te explico? Te quieren ver jodido, pero bien, pues, te frustran. Exacto, te frustran. Eh, güey, pero yo le dije a mi camarada, eh, güey, supiera la morra que inventó eso, güey, que trae un torsón pasado de verga. Yo llegué, güey, fui correndo hasta que no me entra, carro, el carro de la verga, me fui a la casa, güey, ya, pues, fue esa madre, pues. Oye, carnal, pero no había baño ahí para que te agarras a la verga, o qué? No, qué vergüenza, güey, yo siempre cago en mi casa a la verga. Yo pura verga, yo no se agarro y trrrt a la verga, chinga de su mano que están enseguida a la verga. Aquí te voy a enseñar quién es el rey de las marcas de baño, quién es el floreador de los baños oficiales. Aquí está mi compadre toro, mira. Mi compadre siempre cuando llegamos a una ciudad que le miro en la cara así con la cara, o no se van a cagando. No habla, güey. Nomás se la cara así. Así, güey, y empieza a sudar. Y yo, güey, te van a cagando, va. Macizo a la verga. Y ya llegas al hotel a reservar y la verga, y el todo y el todo. Pues ya sabemos que está en el baño, güey. ¿Qué, güey? Ya floreaste Guadalajara. Ya dejó mi marca a la verga. Ya ahí quedó a la verga. Y así, pero es un metabolismo tan perro, güey, que este amigo cada tres, cuatro horas, güey. Y ya se la carguería así. No, ya, ya empezó a la verga. Yo te voy a decir una cosa. Yo así estaba antes, carnal, pero cuando andábamos chambián el 2017 para atrás, que empezábamos a andar, yo tiraba la nutria donde sea, me valía verga, la neta. ¿Por qué? Porque diciendo, verga con su puta madre, qué pinche vaceta en esta taza de bullying que valía verga. ¿Cuántos con gonorrea no llegaron con sífilis aquí con su puta madre? Y uno va y dice, y si quieres zurrar, siente y da cuenta que mete la verga para que tome agua la quica su chingada madre. Prueba y le vuelve el pedo, pues. ¿Sí me entiendes? Vas y llevas, vas y llevas pinche enfermedades a tu casa, no sabes qué pinche pedo trae. Entonces, dije, bueno, pues, tómate el pedo. Ahora no, pues. Ahora el viejo, Juan, carnal, de Aguilita, a la verga, me lo tiro y vámonos, liso. No, yo la neta, sinceramente, en mi casa nomás, güey. Prefiero cagarme, pero en mi casa, porque no, hombre, güey, si estás en un baño público, ahí estás, ahí estás, ahí estás midiéndole para que no suene. De pasito, de pasito, de pum, pum, para que salga de pasito, güey. Ponle música, güey, ponle a su pinche play que ni te interesa, güey. A verga, de rock. A verga, ya le libré, no sé escuchar. Oye, nunca te has tocado cuando estás con un lado sentado que está que, estás así, de repente estás concentrado y de repente te sientas uno lo hago tú y otro para otro lado y dices tú, hijo de su puta madre, no quiero que truene la nutria. Oye, güey, y dices tú, no quiero que truene y aquí le va la verga. Ahí te anima, güey, ahí dices tú, ah, pues yo también a la verga, pues, yo también te rafagueo. Oye, güey, guerra, guerra. Guerra cagada, pues. Y a estos, güey, llegan a los baños, güey, y alabarse las manos en las gasolineras y la verga, en las casetas y está alguien cagando, güey, viejito o algo, güey. Entonces, entran y y los vatos, güey, pobrecito, güey, imagínate, yo si me hacen así, güey, me avergüenza, güey. Hijo de su chingada, madre. Llega el toro, güey, y me hacen, güey, pues, ten culero, ya que se va a salir, ese. Pues, el vato le da pena, güey. A verga, no va a ver. ¿Dónde llegó la plática, José? ¿De verdad cuánto fueron los corredos de estar hablando? Oye, de donde están cantando la pinche hueve, salimos con la pinche morra del tarta a la verde de aquel lado, güey, no, 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 es una cosa de loco. A ver, borreguito, trae la letra del correo no vamos ahí. A ver, es que el borreo también compone machín, güey, la neta. Quiero que escuches también las composiciones del borreo, porque ya, de este, siempre es de que Fidel, 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 también quiero que escuchen a este loco los correos que tiene, güey. La neta, tiene correos, es una lírica bien diferente. ¿Hay agua ahí en el reverio? Pásame un agua, perro. ¿Más una veilleta? Bueno. Pásate corrido, güey. Me miraban por la sombrita, caminando despacio me funcionó más, estaban duros los chingazos, mi inteligencia todo eso supo evitar, ya me las he aventado buenas, y buenas historias tengo para contar. No me preocupa lo que digan, porque ni un taco me han dado para tragar, y sé que me miran flacoso. La perra envidia no los deja imaginar, me gusta topar los de frente, a ver si se les hace fácil atrasar, una cuatro o cinco tengo para accionar, no soy experto, pero la sé manejar, y si quieren mis credenciales, pregunten por el de las dos californias, en la perrisa donde radico, yo no me escondo, ahí me pueden encontrar, allá en la ciudad de los padres, donde me mirarán seguido a apostar, el ser cortés no te hace manso, si tienen dudas yo se las puedo quitar, me la llevo tronando ligas, y hoy no hace falta los billetes para gastar, y sé que me miran flacoso, la perra envidia no los deja imaginar, me gusta topar los de frente, a ver si se les hace fácil atrasar, una cuatro o cinco tengo para accionar, no soy experto pero la sé manejar, y si quieren mis credenciales, pregunten por el de las dos californias, ahí quedó pues, Tronando Liga se llama, ya sé, composiciones del Borre, algo diferente, la neta, es un pinche corrido elegante, güey, carga Borre, anda bien el Borre, está bien componiendo, compone bien perro, güey, la neta, ah, pues es el, este loco, es los nuevos ilegales en persona, las rolas de los nuevos ilegales, ¿hace cuenta que eran del Borre, pues? A la verga, güey, no pues, con razón está haciendo un buen equipo ustedes ahí, con la letra y todo ese pedo ahí, se entienden bien las ideas. La neta Borre es chilo, por eso quiero que la gente lo conoce como toca, la de Marcando el Paso, es esto que grabamos y conservando, tengo que estar en la mitad, en tono más, bajito. Marcando el Paso, defiende el Terrias pa' lo imposible, pa' la plebada que en Culiacán todo es posible, van escoltando plebes armados con muchos rifles, al que no hace caso, pues nos manchamos siempre bien firmes, en la cintura traigo fajada una chaparrita, no suele hablar, pero si dicen rana, rápido brinca, una 38 bien preparada para el peligro, suenan los radios, tiene el control y mantiene el sitio, cero pendientes, se ancoja fiesta y nos festejamos, se miran plebes todo vestido de lo más caro, toman botellas, siempre blue label o tequilazo, traigan las damas, luego la banda pa' los caballos, andan 10-10 todas mis plebadas sin interrupciones, si hay un asunto en caliente brincan, saben las claves, cuando los mira el gobierno un lago ni se imaginan, pa' pura click caen en remangades de la chapiza, esto se llama Marcando el Paso próximamente conservando el setale, pues son puros pedacitos de que estamos mandando. ¿Lo vas a dejar en vivo eso entonces, conservando? En vivo, Marcando el Paso, tronando ligas, el niño, el que te enseñé con código, el que te enseñé con delta, ya te canté las cinco canciones que van a seguir conservando pa' que sea previo aquí contigo. Qué chingón, muchas gracias carna, la neta, te agradezco mucho que hayas obviamente guardado ese detalle para acá, para la gente mía, y al chile te voy a decir una cosa güey, ahorita por todos lados en Estados Unidos tengo muchos amigos míos por allá por la zona de Nueva York, todo eso que dicen que está sonando marca registrada güey, algo perro, te felicito por todo eso. Muchas gracias, la neta pues, de tanto buscarle, de tanto perrearla, güey, ya nos tocaba y yo siento que siempre nos portamos a la altura con la gente güey, aunque diga lo que diga la raza, yo siento güey que siempre, siempre tengo eso en mente pues de que yo pienso güey, me imagino, verga, es como si no tuvieras nada la verga, como si tú empezaras, apuérdate como si tuvieras desde cero, porque todavía te puede llevar la verga, sí, pórtete con la gente, así que llega el morro, compa, y que yo pienso que no me va a saludar, a todo mundo, buen salud, la neta, no, no es por pegarme la humilde, que la verga, no, la neta, somos culeros también, pero con el que se porta culo. Pues que sí tiene que ser, ¿no? Y más con los mitoteros, ¿no? Que andan, que les encanta meter en problemas a los demás, también estaría bueno eso, para que escuchen los corridos que traes ahí, porque les queda como nido el dedo, hijos de la chingada, vividores nomás. Hay un corrido güey, que está, que no es nuevo, se llama El Inocente, güey, yo lo compuse, le dice algo, algo parecido, es una historia bien perra, güey, déjame nomás buscártelo aquí, ¿Timo? Te voy a contar un pedazo, güey, escúchalo bien lo que dice. ¿Quieren que cuente mi historia, con gusto yo se las cuento? ¿Tenamos? ¿Tenamos? Chicoteo. ¿Quieren que cuente mi historia, con gusto yo se las cuento? Lejos se creó mi persona, ni conocí el pavimento, si me vine para Capi, pa' tener mejor sustento. Fino y soy muy buen amigo, enemigo del conflicto, tomo y a veces que fumo, pero yo no soy adicto, teniendo huevos más grandes, hasta ahorita estoy invicto. Tengo que aguantar a la risa, y jugarla al pendejito, piensan que yo nada tengo, porque soy muy calladito, me tratan como basura, yo solito me reciclo. Unos dicen que soy bueno, otros que soy una escoria, los dos están en lo cierto, puedo ser buena persona, pero también muy culero, todo depende de la historia. Sigue la borracía, vamos a cantarla toda la verga. ¡Ay! ¡Tú cantarla verga! Que a mí me gusta lo bueno, y demuestro lo que tengo, unos me dicen fachoso, y de lo que me la pego, malo que no fuera mío, y presuma burro ajeno. Y todo eso me ha costado, porque no soy diabolengo, yo no soy hijo de papi, me esforcé por lo que tengo, me pegué varios vergazos, pero así yo fui aprendiendo. No la jueguen al humilde, ni al cara de buena gente, se portan muy bien con unos, y con otros prepotentes, a mis espaldas me tiran, y me lacro mande frente. ¿Qué será? Aquí todo es competencia, y te chingancias es feria, ahorita ya no hay amigos, porque todo es conveniencia, espero que este corrido, le remuerda la conciencia. Ahí quedó, se llama el inocente, ese corrido, pues ahí tiene la línea, brusca, pero pues, es lo que es a la verga. Cualquiera es malo, en un mundo de mitotes, ¿no? Ah, güey, viejón, por eso, por eso le digo, pues que la neta, uno tiene que vivir la vida como es, como, dijo en una entrevista, no me acuerdo qué famoso fue, de que, ah, fue Chespirito, casi verga, casi verga, casi nadie. Me dijo, si tú quieres ser feliz, si tú tienes que ser feliz, no tienes esfuerzo para caerles bien a todos, vas a ser infeliz, si siempre te vas esforzando para ser feliz a todos, o quedando bien con todos, no se puede eso, y pues hay que seguir los consejos del viejón, es casi verga. Y aparte, y aparte de eso, carnal, hay que, hay que tener en cuenta eso, el otro día, por ejemplo, el Barajas, andaba peleando ahí con la gente, porque subió una foto con un pinche Ferrari o un hamburgíneo, no sé qué chingado era, y lo traían de bajada. O sea, como dice, como dice, o sea, porque otra gente está mal, yo tengo que estar mal, o sea, yo le he buscado para poder estar bien, buscado a quien, ¿me entiendes? Sí, pues que la neta, si cala, güey, si uno dice que no, que soy artista, no me va a quedar lo que me diga la gente, porque no sé ni qué, si cala, güey, uno es un ser humano, no, si no eres robotín nada más de verga. Oye, dice para acá que todavía sigue siendo amigo de que le convociste la vida arruina, güey. Falleció el muchacho ese, güey. ¿Neta? Falleció, era de mi edad, el morro fue andando a los pasos y falleció, güey. La neta, ojalá que el morro se hubiera compuesto y si me hubiera vuelto a ser amigo de él con mucho gusto, pues no está perdido a perdonar, güey. Pero falleció el morro, güey, la neta, nada más los pasos salió verga. Puta verga, güey. Pero pues, ahí está el rollo, hermano. Bueno, carnal, pues te agradezco un chivo que hayas estado con nosotros el día de hoy. La verdad, saludos al Borre, ahí a mi compa bajista. Este se llama el Chapo, el cabeza de don de verde. Spiderman. Muchas gracias, compa Borre. Muchas buenas tardes. Ay, Borrego. Mira, te perdonamos porque trae buenas letras y la neta, estamos haciendo un buen equipo con mi compa Fidel, por eso. Igualmente, la neta viene agradecido. No, está bien cabrón. Muchas gracias. Mira, güey, me pusieron ahí. Ese güey se robó a la novia de Ariel. Yo me robé a la novia de Ariel, güey. Oye, este verga, no andas más cerrado que la verga. No te has dicho comentarios estúpidos, güey. Nada que ver. Oye, no sé si te lo dijo a ti o me lo dijo a mí porque muchos menos yo lo digo también. Pues yo sé verga, yo no tengo bien en la sintierro ni me interesa, la verdad, carnal. Pero yo tampoco, la verga. Así se hacen los mitotes, pues, como te digo. Exactamente, por gente como esta se hacen los mitotes. Bueno, vamos a mandarlo a la verga. Aquí te voy a descubrir el toro también. Toro, usted sigue tirando la nutria pondeando la verga. La verga, yo la tiro donde sé esa madre. Saludos para todos del país, mi compita, mi compa borre. Saludos, viejotes. Aquí andamos, mi avi, pues, cuídense mucho y suerte en las entrevistas que le faltan y en todos sus proyectos los queremos un chingo y pues aquí estamos para sumar, mi avi, cuídense mucho y lo que sorprende es que la marca registrada a la orden. No estamos al cien, estamos en millón con un mismo coyote, pero cualquier pendejo está al cien a la verga. A huevo, al puro millón, cuídense mucho y que pasen muy buenas noches. Saludos a toda mi gente que se conectó, que nos apoyen y esperen sorpresa próximamente. Igualmente, viejo, estamos a la orden. Ya dijo, claro que sí.